Eh, ¿te vas a irme una vez? No me espero. Esa es la que me habías pedido. Te acabo de ver ese. Es bueno, espéramelo. No puedo ver. Es como yo les quiero organizar. Es que es lo que pasa. Para que no hay. Es que no hay. 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 No. Te voy a entrar. Me la tengo. Te voy a entrar. entonces te voy a darme la escuela.